¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de vuestra serie favorita, Ring of Pain Tengo un montón de ganas, vamos a continuar, lo que no sé si... Eh... con la piedra siniestra o con el... ¿Qué? ¿Farolillo? ¿Qué es esto? Farolillo del buey Toda característica base de objetos pasa... Momento, toda característica base de objetos pasa defensa La vida no Toda característica base de objetos pasa defensa ¿Todos los objetos me dan defensa? ¿Cuándo desbloqueé yo esto? ¿En qué momento? No me acuerdo Voy a jugar lo normal, ¿vale? ¿Cuándo desbloqueé yo eso? El farolillo del buey, no me suena de nada Mal ataque Entonces, ¿cómo ganas lucidez y demás? Dos de def... Ah, mira, todo te da defensa, tío Todo te da defensa Ningún objeto te da vida, ni... Perdón, ni... Ni ataque Cuatro defensa Hostia, momento ¿Y entonces cómo ganas daño y todo lo demás? ¿Cómo ganas todo lo demás? Diez de defensa Diez de defensa ¡Hostia! Pues este objeto está rotísimo El orden de ataque se invierte Ataca primero quien menos velocidad tiene ¡Esto está rotísimo! Me da diez de defensa Y encima, tener poca velocidad Ataco primero siempre, ¿no? Ataque Me explota la cara y me mata, vale Maravilloso No sufro daño Mis ataques le quitan velocidad al rival No vale de mucho Mira, siempre ataco primero Ataco primero siempre, bobo Vale, que no quiero morir, eh Paciencia Los calzones esos están rotos Eh, no me puedo llevar esto 50-50 Se ha pirado el otro Me cago en Deja pasar un turno Tomé petrificación Dos de vida Una petrificación al atacar Eso es maravilloso Bien Ataque Vale, por favor Quiero curarme tienda Vale No me puedo llevar nada De todas formas Tengo 21 de defensa No quería pasar He pasado sin querer He pasado sin querer Lo prometo Uf Uh, el tomo de la petrificación Papito Vale, full daño Me va a costar mucho Me va a costar mucho Aplicarlo Me va a costar un montón Cargarlo ¿Cómo lo hago, tío? Joder, me va a aplastar en la cara Tío, de verdad Buena suerte Y se queda con dos Le mato Le mato por la petrificación Que rabia, tío Separados Ah, el de separados Lo recuerdo No Esto se acabó ya, ¿no? La velocidad que otorgas 10 menos el número de objetos utilizados Me otorgas defensa, ¿no? Al atacar Aplica uno de veneno Esto me gusta bastante Voy a probar el de separados Que lo intenté una vez en difícil Y Joder Es que mato a todo el mundo, tío Vale, hay que reunirles Más fuertes seremos estando juntos Pueden continuar nuestros asuntos ¡Hostias! Cachiporra Al utilizarla otorga más 4 Tu mejor característica 8 de defensa Más 4 ¿Os puedo matar? Me gustaría mataros, la verdad Que claro, podría haber cargado aquí con alguno Qué mala suerte Qué pasa si les matas No hay pociones Mierda, no quiero morir, tío Hay uno Uf, qué suerte Mis ataques intimidan al rival En un 40% Hombre Jugármelo, eh Es jugármela Es jugármela Es jugármela mucho 10% el sigilo Prefiero la poción, ¿no? Voy a llevar la poción por si acaso Vamos a asegurar un poco la run Vale Esto hace 2 Para, por favor 40, 40 Bloqueo Vale, voy a romper uno de estos 2 y 2 Al sufrir daño Devuelves Vale Respiro Daño o críticos Yo creo que críticos Qué mal lo acabo de hacer Podría haber esperado y ver Lo que había ahí, tío Un épico gratis Mis ataques intimidan Qué maravilla Tengo muchísima intimidación, eh Vale Como cuesta cargar esto, tío Madre mía Sigilo garantizado Amiguitos Voy a ahorrar, eh Incrucijada Vale Sí, incrucijada Paciencia Amiguitos Agresividad Aquí hay algún boss En agresividad Está asqueroso No es nada compatible Lo de quitarles velocidad ¿Cuál era? Esto hay que quitarmelo cuanto antes Porque al quitarles velocidad Hace que el calzón Deje de funcionar Y me ataquen ellos Y se quedan tres, tío Esto es dos ¿Cómo lo puedo cargar? Contigo no Joder, no me funciona con nada El libro, eh ¿Contigo? No Le mato también Es que me mató Todos los enemigos, tío Es que estoy one-shot A todo el mundo Bien Todas las cartas que han descubierto Me gusta esto No consigo cargar el libro Estoy one-shot Y ando a todo Dios Mira One-shot Mira One-shot Ah, bueno A ti Vale ¿Está aumentado? Bien Aumentado Gracias Porque ha explotado Y se me caen dos Vale Ataque Lucidez 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 Bien Cuatro Y mis ataques Intimidación Joder 40% de intimidación 40% de intimidación Y 40% de intimidación No me van a poder atacar nunca Let's go No me voy a llevar la máscara Qué pena Bueno, que estás buena Oye, el buey este es muy tocho ¿No? Realmente Para, por favor Cuatro Esto es tres Siete Vale, bien ¿En serio? ¿Con un 50 y pico? Inmovilizar Y lo otro No recuerdo qué es Ataque Vale Bien, 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 bien No te puedo romper a ti Si te reviento a ti La cago que flipas Para No consigo, eh Dejarlos en la vida correcta Cómo cuesta, tío Uh, el de curarme completo Vale, voy a romper esto Ah, no Tengo que romper un objeto Que llevo puesto Ah, no Más 15 El daño expansivo Y los objetos Cofres Mejores Y pociones Pueden destruirse Con daño expansivo Pero eso es malo, ¿no? Yo no quiero romper mis cosas O sea, puedo romperlo todo Con daño expansivo Pero eso no es bueno ¿De qué me sirve poder romper todo? No entiendo ¿Por qué es worth Y poder romper todo, gente? Al romperlo Que gano almas Pero pierdo Comerme una poción Por ejemplo No lo entiendo Hostias Esto es muy cheto, eh Los objetos curativos Duplican su efecto Una petrificación Por cada cuatro puntos De tu vida máxima O sea Aplico siete Eso creo que es muy worth it, eh Vale, curarme por completo Epicentro Me puedo llevar el epicentro, eh Las cartas frontales Quedan congeladas Igual es mejor que esto, eh Es que esto no me está rindiendo Para nada, tío Es más Puedo abrirlo Para utilizarme Me causa diez venenos Madre mía La petrificación, eh No No Tío, dame un tarro Esa capa es muy got, eh ¿En serio? Perfecto Perfecto, ¿no? El epicentro Eso está cheto Te hinchas almas Un legendario rico Viro treinta y hago treinta Mis atacas causan una alteración Al azar Esto es muy bueno, eh Esto es muy cheto Uy, abre un cofre No, voy a guardar Un legendario Los seres que mueran Por petrificación Causan petrificación A sus adyacentes Lo que perdería La intimidación Perdería otro de intimidación Solo me quedaría Este Siempre he tocado primero ¿Os dais cuenta? Siempre he tocado primero Por esto No, voy a buscar otra cosa Creo que si tuviera uno Uff Duro, eh Tengo muy poquita vida Bring and go in peace Eternal power Defensa, lucidez Venga, un poquito más de defensa Madre mía Madre mía Madre mía No, no, no No podía darme esto Madre mía Madre mía Como voy de fuerte, ¿no? El amuleto del buey Esta es normal Igual en legendario La cosa es más complicada Como voy, ¿no? Es gratis Legendario gratis No Destruye un objeto Que estés utilizando Y te otorga Sus características base Claro, las características base No las pasivas Esto es como una Esto es un libro De los deseos Pero, por ejemplo Puedo hacer así Y comerme esto Uff Cinco de ataque Lucidez Me he atacado Vaya cerdo Respiro Rasgo Rasgo se enfada Venga, tontito Menos dos de velocidad Tengo menos dos de velocidad What Hostia, cuantos explosivos Dios bendito Hay un tesoro allí Que puedo abrir gratis Perfecto Poción No hay poción En ninguna parte, ¿no? Hacer estallar esto Es un riesgo Y viene una bomba Para acá Vale 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 Cada cinco turnos Transforma al azar Una carta frontal de mejora Posición en pergamino En otra distinta Cada cinco turnos Transforma al azar Una carta frontal De mejora Posición en pergamino O sea, si hago esto Por ejemplo Agendario gratis Esquivar garantiza Que tu próximo ataque Sea crítico Bueno, no me interesa Mucho eso 10 de crítico Y 10 de dodge ¿Sabes? Bajo una lucidez Al transformar a un ser Hostias Esto Con lo de duplicar lucidez Madre mía Va a llevar esto Los objetos juráticos Duplican su efecto Me gusta mucho más Vale Hay un épico Es un pergamino épico, ¿no? Defensa Velocidad Lucidez Ay, no No estoy utilizando el libro Soy bobo Los pergaminos no se destruyen Al utilizarse Vale Eso es bastante god, ¿no? Claro ¿Qué puedo comerme, tío? Con el libro Es que Todas las pasivas son buenas Intimidar Bueno Ah, esto Puedo comerme esto Pierdo 4 de defensa Pero me da espacio Por un arma más Que creo que es bastante worth it ¿No? Uff Vámonos Eternal power 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 ¡Pum! Worth it Y podía no haberse consumido, ¿eh? Podía no haberse consumido Vale, vamos contra búho ¿Qué pasa, monstruo? ¿Qué hostia me quiere meter, no? ¿Qué pasa, monstruo? ¡Ay, Dios mío! Que me explota Vale ¡Qué pesado eres, chicos! ¡Ay, Dios mío! Mira que intimidan Let's go ¿Me puedo consumir algo más? ¿Me puedo consumir esto realmente? Oye, ¿va a bajar de ahí el bobo? ¿O tengo que romper un altar obligatoriamente? ¿Hay que romper obligatoriamente un altar? Vale, bien ¡Stun! ¡Vaya guantazo te he metido, ¿no? Ven aquí Buena estaría, ¿no? ¡Qué room más guapa! ¡30 minutos clavados, eh! Speedrun World Record Obsesión Completa el juego 5 veces Morir no puede, mas ya no gobierna Espíritu observa en Vigil Eterna ¡Qué room más guapa, ¿no? El farolillo está roto Porque te pones tan, tan, tan Defensivo O sea, te vuelves tan, tan, tanki Que simplemente con ganar daño Y aplicar atributos En plan intimidación, congelación, cosas así Y ya está Pero te vuelves súper, súper, súper tanques, tío Está roto, pero claro En normal ha sido fácil Espérate en difícil Me voy a comer una mierda así de grande Espero que lo hayáis disfrutado Porque ha estado guapísimo Dejad un like Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción Y poco más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!